... Caixo, os voy a presentar la lección titulada Políticas de Igualdad y Mainstreaming, que tiene básicamente dos objetivos. Uno, es ver la evolución de las políticas de igualdad en las últimas décadas, y dos, profundizar en el enfoque de Mainstreaming, que es el que actualmente está en boga en la mayoría de las administraciones. Para ello, primero veremos cuáles han sido las fases previas, empezando por la fase de los años 60 de la igualdad legal, combinado con algunos programas de política social, pasando por la acción positiva, posteriormente los planes de igualdad, hasta llegar al Mainstreaming, que es el enfoque que define que en todos los procesos de toma de decisión de las administraciones ha de tenerse en cuenta la perspectiva de género. Veremos cuáles son las características del Mainstreaming, cuáles han sido y están siendo las resistencias que más se han presentado a la implementación de dicho enfoque, y finalizaremos la lección con algunas de las herramientas prácticas que se han llevado a cabo en la implantación de este enfoque. Os animo a que continuéis esta lección con todo lo que vayamos haciendo en la plataforma online, y nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!